Si tu me quieres yo tuve Vente aquí suave suavecito Acerca tu simiente poquito a poquito Oh 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 yeah Oh 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 yeah Vente mi vida aquí a mi ladito Déjame nacionar poquito a poquito Oh 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 yeah Oh 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 yeah No soy drama Bum 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 Desde la que se mse mse Yo sé mi vida Que tu heredita me ama Si tu me quieres yo también Pero no me hagas enloquecer Me llevas tu cama, cama Si tu me llamas, llamas Y no me pides por favor De lo que sepan toma Por prender la flama, flama Yo no soy drama Drama Hey, boy, me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estemos tú y yo No soy drama, boom, boom, boom No sé lo que hacemos, zoom, zoom Yo sé mi vida, que tu heredidad me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pides por favor De lo que sea con tu amor Prende la flama, flama Yo no soy drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan enloquecer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llamas Y no me pides por favor De lo que sea con tu amor Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama